Fría como hielo, me encanta su veneno Siempre la deseo, me pierdo en su juego Ese cuerpo calienta, pero me deja el corazón frío Y tu veneno me encanta, pero siempre me deja vacío Lágrima de cocodrilo, tiene tremendo ego No comente de su gente que eso va a terminar mal Te va a decir a ti como me dijo a mi anormal Ese cuerpo calienta, pero me deja el corazón frío Y tu veneno me encanta, pero siempre me deja vacío Dice que soy Yo pego desde tu vida, sabes que te di todo lo que tenía No te da la creída, que tú sabes que estás sola, está vacía Ese cuerpo calienta, pero me deja el corazón frío Y tu veneno me encanta, pero siempre me deja vacío Ese cuerpo calienta, pero me deja el corazón frío Y tu veneno me encanta, pero siempre me deja vacío Y tu veneno me encanta, pero siempre me deja vacío Y tu veneno me encanta, pero siempre me deja vacío